Hola, bienvenidos a La Buena Mesa. Soy Pablo Concha, estamos en Pesto y Pasta y los invito a cocinar. Ya chiquillos, hoy día vamos a hacer unos fettuccini caseros, lo vamos a hacer de una técnica distinta, vamos a trabajar con el cuchillo, mucho más que con la máquina. Acá tenemos la máquina para sobar la pasta, para cortar los fettuccini y para también hacer espagueti, pero les voy a enseñar una técnica para que la usen en la casa y si es que no tienen esta máquina no tienen ningún problema porque van a lograr el mismo resultado. Ya, partimos con harina, vamos a tamizar la harina, es importante tamizarla porque si es que la harina por ejemplo trae alguna cosita, alguna piedrita o cualquier cosa, mirá, acá va quedando pedazos de masa o grumos de masa que nos pueden arruinar la misma masa cuando la paseamos por la asobadora. Vamos a retirar esto por acá. Esto ya lo conocen, hacemos el volcancito al medio. Vamos a usar tres huevos, hay recetas que se usan cinco yemas o cinco huevos enteros, eso va a depender de un poco de la elasticidad que ustedes quieran llegar a lograr en su masa. Para un fettuccini lo importante es que tenga un poquito más de resistencia, que esté un poquito más al dente, no tan blando, no como una pantruca por decirlo así. Entonces voy a usar tres huevos para lo justo, si me falta humedad le vamos a poner agua tibia y si me sobra le vamos a tener que poner harina. Mezclamos acá con los deditos, hay que mancharse las manos para hacer la pasta porque si no 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 es pasta. A esto también se le puede agregar nueve moscada, sal, orégano, pimienta. Nosotros la vamos a hacer bastante simple. Se me olvida también, vamos a echarle un chorro de aceite de oliva para el sabor. No le voy a echar sal a esta masa en específico porque la receta va con pesto de albahaca, ya es de por si salado, así que sería demasiado, mucho sodio. Esto hay que trabajarlo bien, con paciencia, no es una cuestión de juntar la harina, huevo y ya está lista la masa. Tiene que llegar a un punto que se convierta en una masa homogénea. Ahí ya me está quedando los grumitos, vamos a ir juntando. Si me falta humedad, un poquito de haba, la trabaja. Traten de no echar más harina de lo necesario porque si no se les va a secar y lo que les produce eso es que una vez que tengan la masa lista, estirada por ejemplo, se les va a secar muy rápido. Entonces si no lo trabajan rápido se les va a quebrar, van a hacer hoyos en la masa. Bueno, esta receta la pueden usar todos los fines de semana. Es especial para los cabros chicos a los que no les gustan las pastas, así son frescas. Obviamente como la magia de la tele, tenemos acá ya una masita que está hecha. Una vez que ustedes terminan de amasar, ya tienen una textura más o menos, más o menos, más concisa, más apretada. Que se les marque el dedo y que no se devuelva. Están ok. Media hora de reposo en el refrigerador suficiente. Así se relajan todos los ingredientes que están dentro de la masa y queda ready para poder trabajarse. Vamos a estirar con el luzlero primero, para no forzar tanto la máquina. Y vamos a empezar con el proceso de sobado en nuestra maquinita. Si no tienen de esta máquina pueden usar el luzlero. Obviamente es un poquito más, más ardo el trabajo, pero se puede. O sea, el que quiere puede, así que sin llanto. Ahora pasamos a la máquina. Después le he pasado harto uslero. Se nos trabó un poquito la cosa. La idea acá es llegar a lo más fino, pero tampoco es el objetivo principal. El objetivo principal es que llegue a lo más fino, pero con una masa relajada. Y para que pase eso, tienen que pasarla por lo menos dos veces por cada nivel. Y siempre con un poquito de harina, sacándole el exceso. Uno le pone harina porque mientras, o sea, porque cada vez que uno aprieta la masa, va saliendo la humedad de ella. Entonces, ponen un velo de harina para que no se les pegue a la máquina. Muy bien, número dos. Y le damos de nuevo. Tengo un carrete ahí, si no me imaginamos eso. Me voy a saltar nivel tres. Voy a pasar directo al cuatro. Acá tenemos fettuccine. Hicimos medio kilo. Estoy usando, creo, 250 gramos de masa. Sí, 250 gramos de masa. Y acá veo que vamos a llegar a, para hacer más o menos unas tres porciones, cuatro porciones. O sea, normales. Normales las porciones. Pasamos al nivel seis. Me estoy saltando el número porque no es necesario pasar por todo. Lo importante es pasar dos veces por el mismo nivel. Y ya. Cuando estamos en este punto, más o menos un milímetro, la mano. La masa. Así pueden ver. No es tan ancho. Ni tan angosto. Ese punto es bueno. Hay que pensar que, una vez que se cocina, la pasta se hidrata, se infla. Tampoco tiene que quedar gruesa. Pero sí tiene que quedar suavecita al palar. Ponemos un poquito más de harina. Por ejemplo, acá, también hay, esto es algo más profesional, pero igual. Cuando les pasa esto en el borde de la masa, que la masa queda media mordida, es porque se apuró un poco en sobarse. Bueno, evidente porque lo hicimos, me fui saltando números y todo. Y si lo hiciéramos en tiempo real, estaríamos mucho más tiempo que podemos estar en verdad. Así que no se preocupen si es que les pase eso. Ya. Ahora. Ahora. Vamos a hacer los fettuccines. Tenemos dos formas. Si tienen la máquina, tienen la máquina, lo único que hacemos es cambiar la maniera de un lado a otro, le ponemos la masa y vamos haciendo fettuccine. Así de rápido. Esa es una forma, que es la más fácil, obviamente. Porque con la máquina puede hacer muchas mareías. La otra, es la que les voy a mostrar, para que todos puedan hacer fettuccines en su casa. Con un cuchillo cortan. Vamos a dejar reservando esta masa por acá. Si la quieren reservar, la reservan en un plastiquito, si no se les seca. Papel firme o una bolsa. Ponemos harina por los dos lados. Voy a cortar este borde feo. No me gustó. Vamos a juntar esta mitad, esta punta, al centro. Esta punta, al centro. Después lo mismo, al medio, sin juntar las dos. Ahí. Ahí. Y ahí. ¿Se entendió? Bueno, vamos a hacerlo de nuevo con la otra. Entonces, ahora. Me insisto. Vamos a sacar un cuchillo. Lo que hacemos, vamos a cortar. Voy a sacar este borde. Voy a sacar este otro. Y cortamos con el grosor que a uno más le guste, pero el fettuccine es más o menos de milímetro y medio. Dos milímetros. Y ese debería ser el tamaño correcto. Vamos ahí. Y tenemos unos fettuccines caserísimos. Importante lo de la harina, porque si es que no le hubiese puesto harina, no se me despega esto. Y perdemos tiempo. Estos me quedaron, obviamente, un poquito más ancho. No hay problema tampoco. Entonces, voy a volver a repetir. Acá. Harina. Por ambos lados. Juntamos. Al medio todo, siempre. Y ahora les voy a mostrar otro. El papardelle. Quede más o menos de un centímetro, un centímetro y medio. También sirve, es bien sabroso el papardelle porque retiene harta salsa. Y ahí tenemos tres tipos de pasta que lo hicimos en nada. Solamente con 500 gramos de harina. Tres huevos. Un poquito de agua. Aceite olía. Y nuestras manos. Bueno, tenemos ya los fettuccines. Acá hicimos tres tipos, como les he mostrado. Tenemos los papardeles, que son bastante anchos, mucho más anchos que un fettuccine tradicional. Estos que son los caseros que cortamos con cuchillos, los pueden cortar más angostos obviamente. Y estos son ya los que cortamos en la máquina, que es el tamaño correcto, que son los cuales con los que vamos a trabajar. Pero ahora nos dedicaremos a hacer el pesto. Para eso necesitamos albahaca fresca. Vamos a dejar la máquina por ahí. Albahaca fresca. Vamos a sacar las hojas y los tallos blandos. Los tallos gruesos no van, porque son más amargos la verdad, son un poquito más picantes. La hoja es más suavecita. Las flores igual pueden entrar. Por un paquete de albahaca, por una mata de albahaca, puedes usar mínimo un medio ajo. Máximo, bueno, lo que uno quiera, pero si no te queda muy picante y muy pasaba ajo, pierdes el sabor de la albahaca y no es leite. Ya, entonces vamos con un ajito. Aceite de oliva. Ya, entonces tenemos la albahaca, aceite de oliva, ajo. Un toque de sal. Si quieren que el pesto les quede más verde, se puede hervir. Le dan un blanqueamiento a la albahaca, lo que hace que se marque más la clorofila y queda un verde fosforescente. Espectacular. Pero echa la forma más rápida. Igual pasa que hay varias recetas de pesto. Yo estoy haciendo la que me gusta a mí. Que es bastante simple. Es albahaca, sal, aceite de oliva, ajo, nada más. El pesto original viene con piñones. No siempre uno encuentra piñones. Igual los puede reemplazar por nueces, por almendras. Echar un poco de parmesano. Vamos a probar. Efectacular. Cuando les queda la textura ya molida, estamos. Esto por acá. Y les voy a mostrar. Así tiene que quedar el pesto. No algo muy espeso. Sino algo más bien ligero, con sabor. Se tiene que notar la albahaca, el ajo. Y estamos. Ahora vamos a cocinar los espaguetis. O sea, los fettuccini, perdón. Y estamos. Vamos a la pasta. O sea, al agua, perdón. Y le echamos agua con sal, ojalá. Para que les dé un poquito más de sabor. Pero repito, como una receta con pesto. El pesto ya salado, no le pongan mucho. La cocción de la pasta fresca son más o menos tres minutos. Y sería. Si quieren cortar la cocción, porque no lo van a comer de inmediato. Pueden ponerlo, sacarlo del agua caliente y llevarlo a un baño maría inverso con hielo. Baño maría inverso me refiero a agua fría con hielo. Y se le corta la cocción de inmediato. Y nos vamos a montar nuestro plato. Tenemos nuestra pasta. Vamos con el pesto. Esto es así de simple y muy, muy rico. Remolvemos bien. Que quede bien verdoso. Toque de pimienta. A que le gusta bien, si no. No, no más. Y vamos a montar. Vamos a montar el pesto. Vamos a buscar el queso rallado que tenemos por acá. Parmesano. Y estamos con nuestro plato de pasta simple, fácil. Pasta fresca, con albahaca fresca, parmesano. Qué mejor. Vamos a probar. Acá tenemos nuestra pastita. Estamos en pesto y pasta. ¿Se acuerdan que estuvimos haciendo la masita? Bueno, acá está. Cortamos con cuchillo, cortamos con la máquina, con la asobadora. Hicimos el pesto fresco. Le pusimos, lo cocinamos. Más o menos tres minutos la pasta. Nos quedó al dente. Que es la idea. Si se les pasa mucho, no es lo correcto. Porque si les va a desarmar, no van a poder enrollar la masa en el tenedor. Ahora tengo que hacer el sacrificio de comer esto. Vamos a ver qué tal. Pasta fresca. Albahaca. Sete de oliva. Ajo. Toque de pimienta. Nada más fácil y más rico. Por algo se come bien acá en pesto y pasta. Porque lo hacemos simple y lo hacemos sabroso. Así que los dejo invitados. A que compartan con nosotros un día, un fin de semana con la familia. Un día de semana con el colega. O a la noche con la pareja. Y venga a probar nuestros productos. Tenemos lasaña, canelones, fettuccini, sorrentino, fontanas para compartir. Nuestros horarios son desde los martes a los sábados. Desde las 12 a las 3 de la tarde. Y después de las 8 hasta las 11. Martes a sábado y los domingos solamente el horario de almuerzo. Y eso chiquillos. Yo parece que los voy a dejar porque me voy a terminar este plato. Así que nos vemos para la otra. Muchas gracias y espero encontrarlos de nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!